El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Kudong Yu, afirmó que la contaminación plástica de los océanos, los efectos del cambio climático, la degradación del hábitat y la sobrepesca afectan también la alimentación de millones de personas en todo el mundo. El funcionario estimó que con una población mundial que llegara a casi 10.000 millones de personas en 2050, la tierra por sí sola no nos alimentará, por lo que necesitamos también la producción alimentaria de origen acuático. Pero debemos hacerlo sin comprometer la salud de los océanos y los ríos. Al inaugurar el Simposio Internacional sobre la Sostenibilidad de la Pesca, refirió que a nivel mundial, más de una de cada 10 personas depende de la pesca para ganarse la vida y alimentar a sus familias. El directivo propuso tres soluciones para hacer más sostenible la pesca. Primero, reinvertir en programas de sostenibilidad marina y de agua dulce. Segundo, invertir en el crecimiento de los océanos. Y por último, garantizar medidas de protección adecuadas para que el desperdicio alimentario en la industria pesquera sea menor. El encuentro que concluye el próximo jueves reúne a representantes del sector pesquero a fin de analizar el estado actual de la pesca. Entre los temas figuran la gestión de la pesca frente al cambio climático, el uso de tecnologías emergentes y las mejoras en la cadena de valor. ¡Gracias!